Me quieren ver caer los cerdos, tombo rondando mucho encubierto Facturando tanto que estoy sonando en la calle y en los puteros Estoy medicado todo el tiempo, con hechos se gana el respeto No te suelto trabajo, no quiero matarte, esas ratas quieren mi queso Podría retirarme pero no quiero, guerreando me muero Pocos saben de mi historial, se preguntan como lo hacemos Que de donde saco el dinero, yo no se Si preguntan que me conoces, diles yo no se Tiran, tiran y no me dan, vendiendo droga pa' conseguir pan No copio aunque vengan con todo su clan, de donde tanto visajo sos saldrá Son doble cara como Judas, y así me prometen finura Yo no necesito tu ayuda, tengo un largo por si las dudas No llegarán a esta altura si muevan droga, con tu sangre manchaste mi ropa Después de la guerra limpio mis botas, pa' que llore mi madre, que llore otra Soy un perro pero por leales dinero y la fama me buscan Hacemos que esto se respete sin contratos y eso es lo que les frustra Tenemos dinero, nunca digo como Ey, tenemos herramientas, somos los del plomo Ey, hubieron muchos caminos en el intento Pero escogí hacer el mal, lo siento de nada me arrepiento y ahora Tenemos lo de nosotros, entre ciegos y sordos Tenemos lo de nosotros, vine a por el oro Viene todo a ganar, la ganancia a duplicar Mis putas te van a ubicar, si la saco es porque la voy a usar Prendemos en fuego la calle, no quiero que nadie se me desmaye Tampoco quiero que piense que diga que sienta que haga que el mambo sea un alien No, dicen que llegó la plata, yo no necesito ni la invitación No me conoces ni sabes quién soy, no soy el mejor pero sueno carclore Y digo verdades porque lo son, tú no te copies tampoco mi show No me interesa ser del montón, pero ya depende de facturación Ey, no me hablen de calle, que ustedes no son de calle Parce no se me estalle, que lo daño antes del baile Las cosas como son y así entendemos todo el raye Vamos a barajar la socio un poquito más suave Dicen que si una se me cierra, dos de oro se abren Mijo, si se creen perros, muerdan pues y ya no ladren Ey, haciendo de nubes un sol, de guerra es una inspiración Al son de la pista hay un blon, tequila con sal y limón Todos mis panas pendientes metiendo terror Palo por día es un gol Muchos quieren lo que no ha sido regalado Pues yo lo he ganado con sangre y sudor Tenemos dinero, nunca digo cómo Ey, tenemos herramientas, somos los del plomo Yo no te hablo mierda, ellos saben que no miento Ya decidí hacer el mal, lo siento de nada, me arrepiento Y ahora tenemos lo de nosotros Somos caballos, ustedes ni potros Tenemos lo de nosotros, si saben mis socios Tengo todo un batallón involucrado en este negocio Ey, es el Mamo L.A. John Cocaine Liner Records Mala fama, hijos de puta Mamo L.A. John Cocaine Dímelo mi son A matar Durísimo a la jugular Jaja Jaja